Estamos muy mal acostumbrados a no verle la cara al operador y no mirar para adelante. Siempre estamos... Qué lindo que es volver a mirar hacia adelante y ver lo que tenés que ver. Ya, de ese temblando entre el solcito que te viene. Bueno, no es nuestro problema. La verdad que hasta ahí nosotros podemos... Hasta acá llegamos. ¿Qué veo? Quedó congelado. Está congelado. Es muy lindo ver a la tita. Qué rico olorcito. ¿Quién puso vos? Sí, yo puse. Ah, qué rico. Bueno, vamos a los mensajitos de los oyentes. Empezamos por un... No, vamos a empezar por la barbia si hacemos toda la vuelta. Vamos. Chiques, a mis 17 años fui a una entrevista de trabajo en el hipódromo de Palermo. Me sacaron de raje. ¿Por qué? ¿Saben cuál fue la prueba? Me hicieron dibujar un caballito. ¿Pero por qué? Qué raro. ¿A quién se le ocurre? Un caballito. Negroides, me hacen acordar a cuando era chiquita y mi papá me llevaba en los hombros a ver las carreras. A mí me encantaba porque veía los caballos. Ahora no me gusta. ¿Sabés por qué? Porque soy vegana, Vicky. Ay, bueno. Pero si no se los comés. No se los comés, Carlos. Podés ser vegana. No tenés que comértelo a los caballitos. No es necesario. Es como que uno no pueda ir al campo a ver vacas porque no come carne. No. Podés ver la carne tranquilamente, Vicky. Podés ver la carne envuelta en cuero, con dos patas caminando. Pero acá en el caso, yo creo que acá en la Argentina no se come caballo, por suerte. Sí se come caballo. Ah, no me lo diga. Claro. Y sí, boludo. Abrieron carnicerías en Córdoba. Sí que se come caballo. ¿Qué estás hablando? No, sin mortadela. Argentina, pobreza, 50%. ¿De qué estás hablando, Beto? Entonces odio a vivir en un país pobre. Bueno, hasta vivir en un país rico. Las reflexiones de un país rico. Las fríboras. Ahí está todo el equipo junto. Sí. Qué emocionante escucharlos. Aunque se caguen de frío, gracias por el esfuerzo de hacer por la audiencia. Un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo. Pero que nos acomodamos. Che, qué lindo que es volver a trabajar con micrófonos de pie. Amo el micrófono de pie. Sí, qué lindo. Pero siempre pasa que no falta el velotudo que empieza a tocarlo y a ser río. No la señales. No falta el pelo porque mirá que nadie, nadie hace, nadie lo toca. La única que está agarrada como si fuera pija sos vos. Déjalo. No lo toques. Se pone acá la mano. Pero si pongo la mano acá no las muevo y hago ruido. No, 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 no. No se toca el micrófono. Hay que recordárselo a los cientos y cientos de trabajadores del éter que no se dan cuenta de que el micrófono no se toca y lo toca, ni lo toca, ni lo rompen. Y putear al que inventó el brazo ese. El brazo es lo peor, lo peor que le pasó a la radio. Bueno, fueron algunos periodistas y el brazo que se va para un lado y para el otro. Esas dos cosas horribles que le pasaron a la radio. Pero es que dijiste que hay algunos periodistas. Negrita, se perdió un poco la cultura hípica porque el hipódromo pasó, tengo un problema con las cortinas muy altas, pasó de ser un lugar de caballos para pasar a ser un casino. Ahora, la actividad principal es eso. Los burreros vamos al de San Isidro. Claro, por eso es. Qué interesante saber eso. Y no es una actividad de culo roto nada más. Muchos pelagatos vamos igual. Claro, porque esto es como un casino con los tragamoneros. El tragamonero es hermoso. La tragamonera lo convirtió en un casino. Ya la timba más rápida que hace rendir más el dinero es la de traca-traca. La timba rápida. La traca-traca. La timba traca-traca. Fumadora. Y traca-traca. Traca se te pasa 10 horas. Y pasar el día, claro. ¿Vos la viste, mi abuela, dónde está? Creo que está en el... La maquinita. Anda a buscarla. Buen día. Daddy Brieva tuvo una época de caballo de carrera. Y calculó que Rabieta también debe haber sido algún pura sangre. ¿Calculó o calculó él? Calculó. ¿Qué lo calculó? ¿Él o Rabieta? Y calculó... ¿Para qué viene? ¿Para qué? ¿Por qué estamos hablando de Daddy Brieva? Porque tuvo una época de caballo de carrera. ¿Y? Y calculó o calculó... Y el oyente calcula que Rabieta... Era de... Era de... Era de... Era de... Era de... Me cuesta la comprensión de eso. No, no, no. Pero tú sabes cómo es. Porque si... Daddy Brieva. Claro. Tuvo una época de coso. Ay, se le puso a llorar. No te vas, estás llorando. No llores. ¿Por qué lloras, boluda? No llores. Para, anda a montar. Para montar. Dame a Revaloso. Para, traelo a Revaloso. Traelo a Revaloso. Álice. Hola, Barbie. Para que todavía no lo tiene a Revaloso. Estamos tranquilamente. Vamos, dale, arriba a Revaloso. Dale. Hola, Barbie. ¡Vámona, Barbie! Carajo, arriba. Vamos, bolso. Dale, Barbie. No puede tener... Dale, Barbie. Sí, dale, dale. Le mandaste la tercera montada. Dale. Le cruzaron el mensaje. Ay, me levantó el ánimo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora contanos cómo es el mensaje. Bueno, lo de Daddy Brieva. Y calculo que Rabieta también debe haber sido algún pura sangre. Los quiero fuerte, 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 Andrea. Y, Andrea, ¿qué viene el mensaje de Daddy Brieva, pregunto yo? Que estuvo una época de caballo. Es como un vistazo de matices en todo. Sí, sigamos. Vino a confundir, Andrea. Feliz primavera, Negretes. No sé si se llama Pingo y Timba, pero en mi barrio hay un kiosco ultra, Timbero, que no cerró ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni en Pandemia. ¿Saben por qué? Porque el Timbero no se toma descanso. Claro. Vamos, el Timbero no se toma descanso. Te lo decimos acá, desde Pingo y Timba, tu programa de todas las mañanas. Qué lindo. Buen día, Negrita. En casa se hablaba mucho de burros. Mi viejo se sabía todos los nombres de los caballos. Volvía cansado los domingos. Ay, mi amor. Y los miércoles que había carrera en el hipódromo de San Isidro. Qué lindo. Lo que pasa es que el amor por el burro, el amor por ver la carrera, está muy ligado a la apuesta. No hay nadie que venga a ver los burros solamente por el placer de ver el caballo. Mira qué lindo cómo corre el caballo. Claro, no vienen a ver el caballo, vienen a ganar guita o vienen a apostar. Entonces ahí es cuando se les mezcla una actividad que es preciosa con un tema que te puede llevar a la ruina, a vos y a toda tu familia. A la ruina y también a la persona muy nerviosa no se le aconseja porque hay gente corriente. ¡Ay, qué va! ¡Ay, qué va! ¡Ay, qué va! Y se agarran bobazos. Entonces hay que también cuidar la familia. Se extrañaba el caos de las voces juntas comandadas por La Negra. ¿Qué decirles? Más feliz primavera. ¡Carajo! Se los quiere, dice Mariana, desde Acantilados. ¿Tenés algo? Hola, equipo. Yo soy Patricia Marina Arias. ¿Y bebé? ¿Por qué Marina? Por Marina Lescano. Porque mi viejo era burrero, loco, loco, loco. Hoy está en el cielo, pero bueno, me dejó el nombre Marina. Claro, por Marina Lescano. Era tan loco que le dijo Marina. Burrero el viejo, burrero el viejo. Hola, Negra, ¿cómo estás? El nombre del caballo no es telescopio, es telescópico. Telescópico. El nombre del caballo que usaba Marina Lescano es telescópico. Y uno de los dueños era Perfumo. Se fue a Estados Unidos por un millón de dólares. Pero no es telescopio. ¿Perfumo? Roberto Perfumo. El jugador de fútbol. Lo que pasa es que cuando tenés plata, ¿qué cosas tenés que tener? Insisto. El yate no sé si te da tanta, pero el caballo da plata. El burrito. El burro da guita. Y siempre da guita. Y le aconsejan. ¡Ay, largaron el pollo! ¡Ay, largaron el pollo! ¡Largaron el pollo! ¡Para arriba del pollo! Y siempre le aconsejan. ¿Viste que un futbolista dice, vos ganaste plata? Comprate un caballo. Comprate un buen caballo. No, pero tenés que invertir en ese que tenés que ponerlo. ¿Sabés lo que sale el estudo acá? Mantenimiento. Carísimo. Pero Perfumo es ganado. Por eso los que tienen el, ¿cómo se llama? La billucha. No, los que tienen, que les dieron por 30 años. La concesión. La concesión. La concesión. Es guita hermosa. Hermosa. Es una plata hermosa. La plata es el edal que tiene plata. Qué lindo. La plata se reparte con otros que tienen más plata. No es como la herencia que tuvo Barbie de ese gustito a la plata. Pansillo. Son gustitos a la plata. No es el mismo que la herencia. Yo heredé de eso, de mamá. Sí. Ok. Dale. Mis amores, negra. Qué lindo escuchar y pensar y saber que están los cinco juntos. Me alegraron el día. Mira con qué cosa tan chiquita. Los adoro, Nancita. Besos. Nancita. Último mensaje. Podés dejar los mensajes al 116404-1015. Estamos en Pop Radio 1015. Hoy transmitimos en una transmisión especial donde está prácticamente toda la radio. Todo. Varias. Mucha gente de la radio ha venido hoy a acompañarnos. Estamos transmitiendo desde el hipódromo de Palermo. Podés entrar, podés venir, podés festejar con nosotros un rato la primavera. Guang, 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 guang. Guang, guang, guang. Oh, va. Marcha, marcha. Marcha, marcha. ¿Cómo estamos, chicas? Qué maravilla. ¿Cómo están los de afuera? Quiero saber. ¿Se cagan de frío o está todo bien? Vamos, bien. El solcito se aguanta. Porque hay solcito en un lugar. Después donde están los nuestros, están helados. Hay como mucha gente helada. Los nuestros están helados. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, chicos? Es así. Chicas del palco, mirá a la derecha. Gracias por venir a todos los que están pasando por acá. Muchísimas gracias. Vamos a los mensajitos Barbie del amor. Los morochos del lejano oeste estamos yendo en el interno 38 de la línea 34. Saludos para el chofer que tiene sintonizada la pop. Bravo, querido chofer, chofer. Chofer, apures el motor. Me encanta la pendeja cumbiera que está allá atrás con la remera de... Ahí está. Pendeja cumbiera. Pendeja cumbiera. Pendeja cumbiera. Pendeja cumbiera. Pendeja cumbiera. Y hay gente que vino a festejar el cumpleaños aquí, como José y Demián. Mirá vos. Que vinieron a festejar el cumpleaños aquí. Ay, qué lindo. Me gustan mucho los cumpleaños después del 21 de septiembre. No solamente porque cumplo yo, sino porque me encanta, porque empieza la primavera, porque es otra época. Y es lindo. Mensajes. Negrita hermosa, Barbie, potra, equipo. Mi tío, bisabuelo, estaba convencido de que le daba suerte. Entonces me pasaba a buscar para llevarme a desayunar. Y me llevaba al hipódromo a desayunar. Y me decía, elegí un caballito, ¿sabés? No. Y cuando ganábamos... De chiquito timbé. Y cuando ganábamos me compraba una Barbie y un helado. Y cuando no ganábamos... No. ¿Pero sabés cuál era el secreto? A patadas en el culo me llevaba. Yo no tenía que contar que íbamos al hipódromo. Ah, palalapa. Se le escapó al viejo cuando ya estaba en las últimas y mi vieja no lo podía creer. Los quiero. Hola, negretes. Yo tengo a mi tío de Merlo, San Luis. Tiene caballos de carrera y los cría mejor que cuando criaba a sus hijos. Los hace correr en un hipódromo que hay en Santa Rosa de Colorado, en San Luis. Son hermosos los caballos y es carísimo mantenerlos. Eso que te iba a decir, es tan caros y es tan caro mantenerlos. ¿Cómo no los va a cuidar más que a los hijos? Y dicen... Los hijos son gastos nada más, chicos. Son gastos. En cambio el caballo te da plata. Te rinde. Perdón, ¿no? Pero hay realidades que hay que decirlas. Hay verdades que hay que decir. Si se corre bien, el caballo te rinde más que un nene. Claro, pero toda la vida. El nene es un gasto constante, Humberto. El nene es un gasto constante hasta el final. A no ser que tenga el poder de decir ese caballito. Claro, claro. A no ser que sea Mirko. Iluminado. Bueno, esos son otros chicos del futuro. Los niños del futuro, tal cual. Gasta más de lo que gana en los caballos, pero él es feliz y sus caballos. Y si sos feliz, escúchame. Negra, chicos, feliz primavera. Te cuento, mi viejo una vez me contó que él dejó de ir al hipódromo porque una vez se fue todo un domingo. Y cuando llegó a casa, mi vieja estaba en la clínica internada conmigo por un ataque de asma. Él me dijo, jamás volví a borrarme un domingo por los burros. Casi te pierdo a vos y a toda mi familia porque tu vieja casi me mata. Ahora el nono, mi viejo, está en el cielo. Pero cuando ya nos fuimos todos de casa, ¿saben qué hizo? Volvió a los burros. Es como el primer amor. Aparte, yo siempre siento que los lugares están llenos de la energía que uno les pone. Y esto es un lugar de, como, venís con esperanza. Pero siempre. Y te vas a hecho mierda. Ni para el colectivo. Pero tiene buena energía. Pero tiene buena energía. Es un lugar con buena energía. Ahí se va la duña de Garabito. Ahí está Garabito. ¿Y cómo era el otro que dijimos el nombre del primero que me olvidé? Ay, qué mal que estamos de la calle. Rebaloso. No, Rebaloso. Rebaloso era de los antiguos. Dale, subite a Rebaloso. Dale, dale, subite a Rebaloso. Dale, dale, subite a Rebaloso. Dale, cruzaron el disco. ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! Cortita la vuelta de la barba. Es una calecita de pepobre. ¡Vamos, rendidón! Me subo, ya llegó. Ay, mis caballos están veloz. Buen día, Negretes. Yo fui pila de veces al hipódromo. Iba todos los miércoles durante años. No le perdí ni un premio Pellegrini. Claro, el premio Pellegrini es como la fiesta del hipódromo. Y si aposté 10 veces, es mucho. No me gustaba apostar ni ahí. Me encantaba ir a las reuniones, más que nada, en el de San Isidro, boló. Besos calefaccionados a Nalia de Villa Papo. ¡Villa Papo! Ay, estoy viviendo en Villa Papo. ¿A dónde te mudaste? En Villa Papo. Llevás al barrio en la piel. ¡Qué lugar tan lindo! ¿Cómo te representa? Pero mírame lo que soy. Parece un taco. Estoy en Villa Papo, chico. ¿De dónde somos? De Villa Papo. Villa Papo. Hola a todos mis negros bellos. La checa vegana, por ahí, no fue más al hipódromo por el maltrato animal. Yo trabajaba. Pero pará, ¿se lo maltrata? ¿Cómo lo van a maltratar al caballo de acá del hipódromo? Si es el que te da el bienestar y la plata para vivir. Sí, yo me acuerdo de otro maltrato. ¿Te acordás que en pandemia dejaron a todos los empleados encerrados? El maltrato es con la gente, no con los caballos acá. Los dejaron a todos encerrados y no los dejaron a la casa. A los cuidadores de los caballos. Mirá las dos rayitas. Porque es todo, el caballo es todo, chicos. Claro, claro. No fue más al hipódromo por el maltrato animal. Yo trabajaba en el hipódromo de Palermo y vi el maltrato que sufrían los caballos de carrera y los otros. Que juegan al polo. La cara del maltrato de la clase alta. Ay, no. Besos, pago de verdad. ¿En serio me decís? La cara del maltrato. Levantemos todo y vámonos. Vamos. No, pero pará. Yo entiendo que en el polo capaz que se los maltrata más porque se los exige hacer cosas que el caballo no tiene por qué andar haciendo. Estamos enfrente, ¿no? Un jugador de fútbol. Claro, pero es un jugador de fútbol el pobre caballo. En el polo los clonan. ¿Cómo? Los clonan en el polo. ¿Cómo los clonan? Hay clones. Si vos tenés un buen caballo, por ejemplo, Adolfito Cambiazo, el mejor jugador del polo del mundo, tiene la cuarta etera. La mejor yegua del polo del mundo. No nos metas en problemas. Y entonces la clonan. Pensé que era la cuarta tetera. No, pará, pará. A la mujer tendría que clonar con lo linda que... Hay clones. Bueno, perdón, chicos. Pará, ¿y clonan al caballo? Clonan al caballo. Si es un muy buen caballo, lo clonan. ¿Qué le agarran? Como la oveja Dolly. ¿Como la oveja Dolly? ¿Le sacan esperma? Es como la oveja Dolly, lo mismo. Chicos, qué fuerte lo que estamos diciendo. Los clonan. Y le clonan a los chicos. Con razón son todos tan lindos. Por eso hay la cuarta etera 1, 2, 3 y 4, porque es el mismo caballo clonado. Chicos, tenemos que apurarnos porque se viene la cumbia. Y después de la cumbia viene la sole. Y después de la sole todos comemos en casa. Todo para casa después, ¿eh? Después nos vamos todos. Son pimaveras. Son pimaveras. Hola, chiques. Hablando de carrera de caballo, mi abuelo perdieron todo. Todo. Recuerdo que se iban a La Plata, ella con tapado de piel y todo el oro. Qué mona. Y con la flor. Dame, yo me imagino al abuelo. Dame la cadena. Claro. Dame la cadena que perdí. Dame. Y empeñaba así, empeñaba todo. Claro, boludo. Y la flor en el ojal. De a poquito lo fueron perdiendo todo. No. Abracitos pa' Tutti y feliz. Qué fuerte. Chicos, y tiene que ser un lugar para que veniera a pasarla bien, no para perder todo. Hola, negros. Una vez pasamos caminando por el hipódromo con mi marido y una pareja amiga. Entramos porque había algunos caballos en la exposición. Eran increíbles. Ahí nos dimos cuenta que justo iban a empezar las carreras. Ni idea cómo se apostaba. Pero le pregunté a un señor que estaba como loco con una revistita que miraba las estadísticas. Me dijo. La revistita. La revistita. La revistita y que es la rosa de Palermo. El favorito es el 5, me dijo el tipo. Ahí fui re feliz a apostar. No tenía idea de cuánto se apostaba, pero esto fue hace 10 años. Aposté 10 pesos. Mi cara de felicidad cuando salió ganador ese caballo. Fui re agrandada cargando a mis amigos que habían perdido. Voy a cobrar. Y cuando veo la ganancia no lo podía creer. Y claro, si todos le juegan al mismo, es menos la ganancia. 2,50 ganó. Nada. Caballo puto no pagaba nada. Ese fue mi primer y última apuesta. Los quiero, dice Mariana de Barraca. Ahí la defecta la tri... No sé, la quinta... Hay como unas cosas rarísimas. Sí, bueno, el caballo de Gardel pagaba poco. Pero ganó 11 carreras con Leguizamo corriéndolo. ¡Ah, bueno! ¡Vamos, lunáticos! ¡Vamos, Leguizamo solo! ¡Leguizamo solo! ¡Gritan los pibes! ¡Buen día, negro! ¡Feliz primavera! Yo tengo una sobre ese hipódromo. Fui una vez con mi viejo. No me ha aburrido más. Había un caballo, el 5. Estaba enloquecido. Pateaba en las tablas como loco. ¿Qué pasa? ¿Qué? Sale. Gana de punta a punta. Bandera roja. Descalificado. Tenía una de falopa. ¡Oh, bueno! ¡Chica, no se puede todo! No hablaba el caballo. Dos rayitas. Caballo con vos. No hay dos. No hay dos. Caballo. ¡Mistered! Hola, negra. Hola, torto. ¿Cómo andan? Bueno, los escucho siempre. Son lo más. La verdad que me alegran las mañanas y me actualizo. Es un combo. El combo perfecto. Mi papá era burrero. Era florista de Chacarita. Hermoso. Por lo tanto, nada. Los floristas habitualmente terminaban la media mañana con los delantales llenos de dinero y siempre tenían la fija. ¡Ay, qué genial! Y la fija era ir al hipódromo y jugarle un caballo que nunca ganaba. Bueno, el orgullo de mi papá, que lo tenía en la mesa de luz, era una foto que se había sacado con Valdivieso. ¡Oh! ¡Va madera! Bueno, besos, Ale. Gracias, Ale, por toda esta historia que nos estás contando. Ya son las 12, me parece. Uno más, dale. Ay, negrita, cuántos recuerdos de mi infancia. Yo iba sábado y domingo al hipódromo, pero no iba a jugar porque era menor de edad. Mi tía vendía maní caliente en todas las salidas del hipódromo. Tenía vendedores y vendía a ella en la salida principal, por supuesto. Fortuna ganaba mi tía con el maní caliente. ¡Maní, maní! ¡Al maní, maní! ¡Maní caliente! ¡Maní caliente! A Humberto le gusta la fija. A vos te gusta la fija. ¿Cómo te gusta la fija? ¡Cómo le gusta la fija! A vos te toda mi vida la fija. ¡Cómo le gusta la fija, la fija, la fija, la fija, la fija! Chicos, por favor. ¿Sabés lo que quiere este? Este quiere fija. Este quiere la fija.